Ay, bora, Evi, I sing, la mamá, brazo, man. El alfa, ando con. Nicki la jodiendo en la paraí, que es que ya está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha, un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A corre los Lakers. Se corre los Lakers, se tiran los monos. Se corre los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificado. Los aremates que a mí me tiran, tienen relojes falsificados. Este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron, manito, los tengo vetao, 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 vetao. Ninguno sonando, pa' que sepan, me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, su dama lo siguen chupando. Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, lo vi, pero no ninguno lo vi. Aua. Oh, shit. A correr los Lakers. Aua. A correr los Lakers. Corre. Que llegué yo. Hacen la Marizon. Corre. Que llegué yo. A correr los Lakers. Davis y Lebron. No hay quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por el montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. Trescientos mil por un reloj de plástico. A col no tengo dosis, se siente fantástico. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Clippers. Uh. Filio en boca y la mano de tu jefe en mi Zipper. Uh. Me busco mi dinero fácil como un stripper. Hey. Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como Flau. Aplaudes. Hey. Hey. Mamá huevazo. Uh. Y aprendes que si metes mano, yo meto el brazo. Uh. Dile a tu gente que no estamos en gente. Mariconazo. Gente como tú y yo no paso, si te paso tendremos balazo. Brrr. A correr los Lakers. A correr los Lakers, se tiran los monos. A correr los Lakers, llegó la cuenta y yo rotonda con 27. A correr los Lakers, se armó el juidero. Pónganse los lentes que esta película es 4K. Párame su ahí, párame su ahí, párame su ahí. La calle bota fuego, falla. Ya, 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 ya. A correr que llevo el 23 de ley. Tanto diamante en el cuello que parece frote fly es mejor que me den pitón. Que ninguno tiene braille, puse a tu peliculón. Nunca ríe, él siempre fue, le llegaste. Par de mansiones, el avión, el yate. En PR me dicen, apretatelo de ustedes. Es romper, pa después pedir rescate, lo mío es coronar. Por si acaso, olvídate y no te vayas a confundir. Los palos y tamaño el Shaquille, los peines están de refill. Pa darte como a dormir, que acostamos a dormir. Brrr, sin anestesia. Sin anestesia. Ustedes se hacen a que le dé amnesia. Chécate el repertorio, esto es mi territorio. Cuando muera voy a ser leyenda tu país notario. Emprende, ya tengo lo que vale tu carrera entera. Y tú no llega hasta aquí, rompimos las escaleras. Se corren los lakers se tiran los monos. Se corren los lakers. Llegó la cuenta y yo rotonda con 27, sick, 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 sick. Si corren los lakers se tiran los monos. Se corren los lakers,良ó la fuente y yo rotonda con 27. Yo tengo el aceite, aunque siempre ando lowkey, ya le puse una pensión a to' mis haters que se preguntan si vendía el Aventador, si todavía tengo la Uru o si no. Y yo le tengo otra pregunta, ¿por qué no se juntan mejor? Y me sueltan pero en banda de camión. No estoy pa' los negativos, solo pa' los positivos. No hace falta, me di fuerza, no jodan conmigo. Ya demostré lo que yo soy y tengo el mundo detectivo. Licky la jodí, andala para ahí, que ella está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente. No, no, no. A correr los Lakers, a correr los Lakers. N-I-C-K. A correr los Lakers, a correr los Lakers. Robando. Yo vivo mi vida como pelotero y capo. Capo. Al banco llevo dinero por saco. Por saco. Como Tony Montana, como el Chapo. Y en mi cintura siempre con mi amansa guapo. Antes no tenía pa' chalear a Ronald Calderon. Yo no. Ahora soy una máquina de dinero. Yo pico que la moviste lo cuero. Pero al final mi familia primero. I will succeed. I will go to the top. You don't play with me, nigga. I don't care. What the haters say about me. With Nicky Jam. Alcangel, I'm a rush. Ozuna. My bro. Secreto. Swallow my chapas, nigga. Chael. Al produciendo. Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos. No. Nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocen. Por eso le quito el seguro a mi globa. Gente como tú que se creen robocos. Aquí te cachamos y te quitamos todo. Conmigo, no, no. Ten cuidado, cielo te cae y te toca. Y por chota tu boca te llena en boca. Mi loco de lejos, tu demás se ve. Pero un palomo con careta ya yo le llegué. Tienes que darle gracias a Dios, tú lo que tienes es suerte. Que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte. Dame, 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 banda, que yo no ando en gente. Tu disparate y mi música son diferentes. Alguien te dio luz, tú no eres tan inteligente. Pa' choca con esta patana de frente. Pa' que te pone como un tigre, elomina. El calentón llegó a tu esquina, te cuidó si desafina. Siempre te la pongo en China, que tú eres de gelatina. Tu flow es de calalá, tigre de calamina. Sujeto me llamo pa' que lo prenda, prenda. Con música que le gusta la realenga, lenga. Mangue, mangue, po' tenga, tenga. Se prendió la cuarentena, manega. Atención base, individuo lo de G29. De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo, de que estás matando, que te estás buscando, que tú estás razando, que estás rajando con todo el mundo. Palomo, pariguayo, que tanta mierda que estás hablando. Así prendió el fuego, me desacaté. Y por tu misma gema fue que te llegué. Que te tiró pa'lante, me enseñó tu clavo. Y allá, bimito, fue que te aplomí. De vocero, venga todo, mamá. Ya, tú sabes, se lo digo, este loco. Ustedes ninguno ya son parada. Tu flow de lacra no cuide ratón. Yo, yo, si ya yo me guillé, el juego se estancó. Hasta estos guárez matan, ya le entramos a plomo. Deni blanco, mono blanco, dile aprieto, que te diga, Nacho, ¿cómo? Yo le meto un cuchillo por la narraga. Ya, ya, ya. Mamelo con prisa que llegó la gracia y le estoy regalando careta al que se disfraza. Dime tú que es lo que pasa, enero. Pregunta por ti, tú no eres duro ni por tu casa. La gente que tú cuentas me hacen el saludo y me montaron decir que tú no eres puro. Nosotros la agarramos, la prendemos y te la matamos locuro. Baje con el combo demasiado duro. La gente que son más prendidos que en el infierno. Voy en el pecho con tumba gobierno. Contando dinero no me duermo, yo voy a ser eterno. Como Jordan retro y moderno. A mí me respetan en el templo. A mí no me vengan con cuentos. Voy a poner un metaldón con toda la cadena de este movimiento. Estoy en la barra tomándome una jarra. Celebrando que soy el mejor barra por barra. Mi lenguaje no se vende ni se amarra. Soy una leyenda, vive una cabra. Dejarme magra. Haciendo safe play en las 60. Estoy muy delgado con el combo en los 70. Yo soy la droga que se vendió en los 80. Cartoon Newell en los años 90. Medalla de oro golpeándote en los cortales. Esta milda suena diferente y es por mis vocales. Me quedé con los canales y con todas las señales. Y si no vamos competencia no llegan ni a las finales. A ti te conocen por el buscón, no por tu música. A mí me conocen porque mis rimas son únicas. El generalísimo no coge súplica. Cartacabal, soy el mejor de la república. Esto es Dembow de Tigre con Guayaera. Respeto a todo aquel que me la da de vera. Estamos fríos, estamos rompiendo barrera. Los mejores de los minas andan con el mejor de redes. Tú eres duro, sí, pero por tu casa, tu casa. Tu mente, hermano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa. Vábalo con brisa, bro, que es lo que pasa. Tú eres duro, sí, pero por tu casa, tu casa. Tu mente, hermano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa. Vábalo con brisa, bro, que es lo que pasa. Llegó Riquiri con el de la Lamborghini. El tipo que se robó tu perra en bikini. Mi fortuna la comparan con Bichini. Y ahora soy el dueño del Naco y Piantil. Las orillas, malditos raperitos de pacotillas. Rapeando, te parto la semilla y lo que tú tienes diamante. Los gasto en una semana de blo y varilla. ¿Qué está pasando? Te noto tenso, no está sonando. Yo estoy subiendo, tú estás bajando. Te veo lambiendo, tú estás abusando. ARD, tú no estás representando. Y mientras KPR entero, tú se lo estás mamando. Si ustedes son más duro que yo, me mocho el pene. Es el que representa mi riqueza, si me viene. Porque tan grande y gorda es lo que tengo, mi fortuna. Te digo que parezco que nací rico de cuna. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, loco? Yo soy tú y yo conmigo, no choco. De alma rosa traje tesao, saqué mi cuenta y le saqué lo moco. Quedo loco, 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 loco. Si tú no haces party, no haces dinero. Dinero. Coño loco, pero qué cojones. Qué cojones. No soy tarjetero ni al capone, pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. La NASA ni el diablo saben dónde tú vives. Dale solo para ver si revive. No van a tener más palos si el negro no lo escribe. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Ahora te lo van a enterrar. Sin grasa. Y si se me cae la ñemes, sonos enamos a la pala. Llego el más rico del movimiento, ustedes lo saben. Rico de intelecto y en el banco no caben. Contrate unos contables socios pa' que te aclaren que una sola tienda mía son tres veces tus malaren. Oye, la marca queda para tener una ametralladora, pero que no dispara, tú estás dando entrevistas. La joya es así, a ti nadie te veía por tu furro con Jay-Z. Lapi te dejo ancho, porta de pancho, lo que era un cogegancho, lagarto juancho. Vendiendo trapo, me busco más con capo. La joya te puso humilde, maldito sapo. Tú eres un 20 tabaco, yo soy el chapo. Ahora voy por ti, como dice el napo. Voy por ti, como dice el napo. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Tú metes mano, pero por tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa. No hablo con risa, bro, que es lo que pasa. Nosotros damos adelante, aquí no se amenaza. Tú eres duro, sí, está bien, pero por tu casa. Lima, produciendo. Yo, check this out. Sujeto oro, secreto, el famoso biberón. Shadow blow, químico ultra mega. Musicólogo en libro, Toxicrow. Black, Jonah, lápiz consciente. Ja, 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 ja. Tú estás loco, eh. Mira, muchacho.